Amigos y suscriptores, les recordamos que este podcast está siendo auspiciado por Anchor. Anchor es la manera más fácil de grabar su podcast, es gratis. Tiene diferentes herramientas que pueden usar desde su teléfono, móvil o computadoras. Anchor va a distribuir para ustedes el podcast usando Spotify, Apple Podcasts y muchos otros más. Anchor es la manera más fácil de publicitar su podcast. Todo lo que ustedes necesitan se encuentra en Anchor para hacer su podcast. Recuerden que pueden bajar Anchor en anchor.fm para comenzar. Bienvenidos a otro episodio de Misterios sin Resolver. Esta semana vamos a estar hablando de la extraña muerte o asesinato de Jeffrey Bancroft. Para los que no conocen esta historia, Jeffrey Bancroft era un maquinista que trabajaba en las noches en el área de Ogden, Utah. Y el 24 de octubre del 2008, Jeffrey Bancroft empezaba su rutina de todos los días y tenía su tiempo para comer, su descanso en el trabajo. Unos minutos más tarde, se le vio ir a un restaurante e ir con su vehículo. La policía se reportó en la cena porque había habido un accidente. Y lo que sucedió fue que Bancroft había chocado su vehículo junto a un edificio cerca de la ruta o de la carretera. Unos minutos más tarde, los rescatistas y los paramédicos llegaron a la cena y lo trasladaron en una ambulancia al hospital donde se descubrió que Bancroft tenía una herida de bala. Unos minutos más tarde, Bancroft murió, falleció. Y han pasado 10 años casi del asesinato, unos 12 años ahora. Y no se sabe nada de lo que sucedió con Bancroft. ¿Quién le disparó? ¿Qué fue lo que pasó? Y la policía sigue buscando y las autoridades respuestas a lo que sucedió con Bancroft. No ha habido ningún arresto, no ha habido ningún sospechoso. Y todo sigue siendo un misterio, un misterio sin resolver. Y hoy vamos a estar hablando de este caso, de las teorías que puede haber pasado con Jeffrey Bancroft, una persona común. Y qué puede haber sucedido que llevó a que alguien le disparara a Jeffrey. Así que comenzamos con otro misterio sin resolver. Para uno de sus hijos, Curtis Bancroft, uno de sus cinco hijos, todavía sigue siendo muy difícil el hablar del asesinato de su padre. Trato de no recordar, dice. Trato de que no se repita mi memoria. Lo recuerdo vívidamente, pero no me gusta hablar de ello. Curtis tenía 22 años cuando su padre falleció. Era el primero de sus hijos y fue el primero en responder al accidente. Pero luego, más tarde, Curtis se enteró de que su padre había sido baleado. Lon Brancroft, que era la hermana de Jeffrey y era muy protegida por su hermano mayor. La familia se mudó desde North Dakota hacia Utah, cuando eran niños. Y Jeffrey, o Jeff, siempre estaba protegiendo a su hermana. Lory se encontraba en Luisiana, en el estado de Luisiana, cuando se enteró de la triste noticia. Es algo que no puedes estar preparado, dijo. No puedes estar preparado para perder a un hermano de esta manera. Jeff y Melissa Bancroft se encontraban en un proceso de divorcio, cuando él fue asesinado. Y a pesar de estar separados, Melissa dijo que se encontraban en buenos términos. Y Jeff estaba planeando visitarla y visitar a las dos niñas que ellos tenían en la Florida. Y cuando escuchó acerca del accidente, Melissa inmediatamente regresó a Utah. Solamente para saber que su esposo o exesposo había fallecido debido al accidente. Pero, más que nada, a esa herida de Utah. Él era un buen hombre, dijo Melissa. Él hacía todo, o él podía hacer cualquier cosa por las personas. Él tenía un corazón muy bueno y se preocupaba por los demás. La policía de Ocden, el teniente Tim Scott, que ayudó en la investigación, dijo que a pesar de que pasó hace una década atrás, los que respondieron al llamado, los paramédicos, se dieron cuenta inmediatamente que Bancroft había sido baleado. y lo que hicieron fue enseguida reportar este crimen como un homicidio, una investigación de homicidio en minutos de que Jeffrey había sido baleado o había tenido ese accidente. Scott dijo, cuando estaba en la escena del crimen, que a pesar de muchos esfuerzos, la policía no tenía evidencia de qué había pasado. Es todo un misterio. Ni siquiera había una evidencia para lograr un arresto. Vamos a estar hablando de algunas de las teorías. ¿Qué más sucedió? Puede haber sido una herida que Jeffrey se hizo a sí mismo, una especie de suicidio por depresión. Puede haber sido quizás alguien que le conocía. Hay muchas cosas para hablar acerca de este caso de Jeffrey Bancroft y su familia sigue buscando respuestas. Vamos a estar hablando de este caso. La familia de Jeffrey dijo que alguien tiene que saber algo o alguien necesita realmente encontrar lo que sucedió con Jeffrey Bancroft. Curtis le dijo a la policía de Ogden que Ogden no es una gran ciudad y alguien en las calles debe saber lo que le sucedió a su padre. Creo que podemos cerrar este capítulo, dijo Curtis. En el año 2014 se hizo una demanda acerca de Jeffrey del asesinato tratando de encontrar un arresto. una persona que se encontraba presa en una cárcel penitenciaria de Nueva York dijo que su compañero de celda le había dicho que él había disparado y matado a Jeffrey Bancroft. Y de acuerdo a los registros de la corte esta persona contactó a la policía de Ogden a cambio de información para reducir su pena penitenciaria. Luego, más tarde, esta persona demandó a los miembros de la policía diciendo que lo que él había dicho lo puso en peligro en la cárcel. Y en marzo del 2015 el hombre entregó datos al FBI diciendo de quién había sido el que disparó. Pero luego, más tarde esta moción fue denegada por una corte federal de Utah y bueno esta persona, este preso apeló esa moción en el décimo circuito de las cortes y también fue denegada. El teniente Scott dijo que este preso era habitual que hacía eso buscaba cerca de casos y se contactaba con la policía para que le redujeran la pena penitenciaria y bueno este preso tenía más o menos de 10 demandas desde los años 2000 lo que dio a entender de que no tenía ninguna información acerca de Jeffrey Bancroft y la policía hasta ahora no tiene ningún sospechoso de la muerte de Jeffrey Bancroft. también este un hombre fue arrestado en el año de en el condado de Weaver el mismo año que Bancroft fue asesinado y se encuentra 17 años y 10 meses en prisión conectado a robos de autos y una de las cosas que este hombre dijo es de que quizás él estaba o él había sido responsable de la muerte de Bancroft pero nunca se comprobó este hombre se encuentra sirviendo en la prisión de North Carolina o de North Carolina en el norte de Carolina con una una condena federal por robo de vehículos y podría ser quizás la persona que había que asesinó a Jeffrey o puede ser otra persona vamos a estar hablando de de algunas otras teorías que hay con este caso la familia de Jeffrey ha dicho que todavía están esperanzados de que alguien se presente a la policía y presente información evidencia que pueda llevar al culpable del asesinato de Jeffrey Melissa su ex esposa todavía sigue viviendo en el estado de Florida con sus hijos y dice que la hija mayor de Jeffrey recién empezó la universidad y que su familia no vuelve a Utah más y que los familiares que viven en Ogden visitan el estado de la Florida pero no al revés para tratar de no recordar esos momentos emocionales y dolorosos que le causó a la familia lo que más quiere esta familia es encontrar que el culpable que este caso se cierre y dijo que el detective Scott o el teniente Scott dijo que este caso también espera que se cierre y es uno de los numerosos casos que hay acerca de o los casos fríos que hay y el departamento de policía está esperanzado en encontrar un culpable para esto algunas cosas que extraña Melissa y sus hijos y también su hermana es de bueno la sonrisa de Jeffrey y lo buena persona que era y no creer que lo que sucedió que alguien haya terminado con con la vida de de su hermano o de su ex esposo hay algunas otras teorías que vinculan a Jeffrey quizás eh involucrado o estado en algún lugar en el cual se le quería disparar a otra persona o quizás en en una pelea de pandillas que puede haber pasado en el área de Ogden y bueno y esa bala terminó quizás yendo a la persona equivocada que era Jeffrey Bancroft esa es una de las teorías eh no hay ninguna teoría que se hable de de que de que la familia pudo haber sido responsable eh no había ningún ninguna indicación por más de que estaba en un proceso de divorcio de que su familia o su ex esposa pudiera este haber sido la la involucrada en este caso también no hay ninguna sospecha de que en su trabajo hubiera alguna indicador o algo de de algo una pelea o algo que hubiera sucedido así que la teoría quizás principal es la de el robo de vehículos eh lo que igual es un poco raro es que él estaba eh comprando la verdad por la ventanilla de un restaurante o de comida rápida y es raro que alguien quiera robar un vehículo cuando el conductor esté la verdad manejando o esté dentro del del vehículo puede ser que le hayan querido robar o hayan intentado robarle y bueno le hayan disparado y y esto causó la muerte de de Bancroft la otra teoría es como digo la más segura es la de las pandillas que alguien le haya dado un disparo por accidente se investigó a varias personas en la zona pero ninguna dio ni con ningún resultado acerca de lo que podía haber pasado con con Jeffrey Bancroft así que estas son todas las teorías nos gustaría saber qué opinión tienen ustedes acerca de este caso qué piensan de lo que le pueda haber sucedido a Jeffrey Bancroft han pasado casi 12 años y su familia sigue buscando respuestas sigue siendo un misterio sin resolver la muerte de Jeffrey si alguien tiene información puede contactarse a la coalición de Utah de casos fríos sino también nos puede dejar un mensaje y también recuerden que pueden visitar nuestra página de youtube para más información acerca del caso y de los otros casos que venimos tratando en nuestro podcast así que esto ha sido todo por esta semana de otro misterio sin resolver y nos volvemos a encontrar la próxima semana para compartir un nuevo caso una nueva desaparición o algo que podamos colaborar como comunidad en resolver y que las familias de las víctimas puedan encontrar paz y puedan encontrar a los culpables y que esperemos que sea que sea pronto así que gracias por escuchar misterio sin resolver y nos vemos en la próxima